Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante gracioso y curioso Y es que básicamente un tipo compra un televisor por Amazon, concretamente un televisor de 39 pulgadas Le cuesta 320 dólares, si no recuerdo mal Y lo que recibe en su casa es básicamente un rifle de asalto SIG Sauer SIG 716 Creo que se llamaba un rifle de asalto totalmente difícil de conseguir, por así decirlo, de alguna manera, de forma legal Es muy, muy, muy legal, el tipo llamó a la policía y como no, pues la policía se lo retiró Y bueno, esto pasó básicamente en Estados Unidos, por si alguien se lo preguntaba, pasó en Estados Unidos Y bueno, la policía está investigando cómo ha podido pasar esto, qué es lo que ha ocurrido, lo siguen investigando Todavía no se ha dicho nada, la verdad es que está muy reciente Todo lo que ha pasado con el cine, el estreno de Batman en el que murieron tantas personas y tal En el cine y tal Y la verdad es que conseguir armas así tan fácilmente, la verdad es que es una vergüenza enorme Sobre todo cuando lo que pides es un televisor O sea, que recibas un rifle de asalto me parece muy, muy extraño, muy gracioso Y no sé, no le veo ningún puto sentido por ningún lado Porque el tipo llamó a la policía, pero si se hubiera querido quedar el arma, tendría un arma totalmente muy peligrosa Y bueno, nada más chavales, en la descripción tenéis las noticias Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima